¿Dónde estabas todo este tiempo? Acomodando algunas cosas. Sí. En mi cabeza. Con mi cuerpo. Es una mujer hermosa. ¿Mujer? ¿Mujer? A pesar de todo el camino recorrido, a Lola le costaba seguir adaptándose. O mejor dicho, le costaba aceptar sentimientos y sensaciones que en su nueva vida de mujer seguían sorprendiéndola. Esa noche parecía haber llegado el momento de Lola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!